Christy, usted siendo uno de los mejores agentes de la oficina de Keller Williams, ¿por qué fue que usted se decidió alinearse con eXp Realty? No lo estaba pensando, sucedió así de repente, ¿ok? Cuando veo que hay gente que admiro, que son top producers, uno, dos, tres, cuatro, cinco, que se cambiaron de la compañía, pero no a cualquiera, todos iban a la misma, eXp es la que, ¿qué está pasando? Uno de ellos, que es bien arriba, cuando me dijo, Chris Camacho también se fue, con eXp, dice, ¿Chris se fue? No puede ser, si Chris se fue, algo está pasando. ¿Qué fueron los puntos que te llamaron la atención? Mi hija se me fue para Orlando, y estoy pensando, bueno, eventualmente Miami, Orlando, es una compañía virtual que tiene acceso a todos lados, no tengo que pagar los brokers. Pero resulta que aquí, cuando viene gente contigo, la gente se beneficia de todo lo que uno tiene, y uno se beneficia de ellos también, que en otras compañías no pasa eso. Entonces, es un beneficio en adición a lo que ya estamos hablando que recibes. Y después hay otra cosa que se llama shares, que tú sabes que las compañías, uno paga por estar en una compañía una cierta cantidad. Entonces, tú la pagas, recibes un trofeo, lo lograste, y se acabó a través de los años. Pero resulta que aquí, lo logras, y recibes shares en lo que tú pagaste. O sea, que después de tantos años, en vez de tener trofeos, tengo shares que puedo llevar al banco. Y eso es un beneficio en adición. Y dije, contra, va sumando, va sumando, va sumando. Y dije, eso solo hace sentido común. Hay que hacer el cambio. Y lo hice. Y aquí estamos hablando de, vamos a decir, dos cosas, ¿no? Lo primero que mencionaste es sobre los grupos, ¿no? Una cosa que me parece interesante con KW es que el patrocinador que te entra, que te trae a la compañía, ellos tienen un patrocinador. Y ese tiene otro patrocinador. Entonces, hay como lo que se llama en inglés un upline. Y disculpa, Christy, si no sé la palabra de upline, lo que es en español. Pero el upline es bastante importante en EXP. Pero en KW, el que me patrocino, obviamente sé quién es. El que nos patrocina a él, ni idea. De él, tampoco idea. Entonces, uno va subiendo, uno dice, ¿quién son estas personas? Nunca me han llamado y me han dicho, Chris, ¿qué puedo hacer para ti? ¿Te hace falta algún tipo de herramienta? ¿Te hace falta algún tipo de grupo de role play? ¿Qué puedo hacer para ayudarte a crecer tu negocio? Porque ellos benefician de su producción, de su volumen. Entonces, eso es a lo que se refiere a Christy, referente al grupo. Y es súper importante. Por ejemplo, la persona que me patrocinó a mí, él está haciendo un volumen, estaba haciendo un volumen de 150 a 200 transacciones por los últimos 10 años. Tuvo tres años seguidos que estaba llegando a 200 transacciones al año. Entonces, esa es la persona que me apoya a mí, que él tiene grupos de role play, él tiene su llamada semanalmente de coaching. La persona que lo patrocinó a él, él es un muchacho que se llama José Luis Morales, que está en California. Él está haciendo más de dos millones ahora en comisiones. Y tiene 58 puertas, lo que dicen en inglés, doors, que son básicamente propiedades que tiene para la renta. Entonces, son personas que hacen bastante producción. El que lo patrocinó a él es una persona que se llama Lars, que él es el dueño de la compañía Real Estate B-School. Él fue conocido como la persona que sabe, no sé qué es la palabra en español, Christy, es scale. Cuando algo se hace a scale. ¿Qué es la palabra en español para usar en scale? En grande, a lo grande, a lo grande. Scale es la habilidad, digamos, de crear sistemas para crecimiento. Entonces, él trabajó solo 58 días al año. Y él estaba generando en comisiones casi 2.8 millones de dólares. Entonces, él tiene un library bajo su compañía que nosotros tenemos acceso a toda esa información. Entonces, él tiene un patrocinador que seguimos, es lo mismo. Es que con cada persona que uno, estamos afiliados en el grupo de ellos, tenemos acceso a tantas herramientas que es imposible uno no tener éxito en este grupo. Así que cuando, yo he visto que hay personas que dicen, quiero unirme a XP, lo único que estoy haciendo es básicamente estoy buscando a qué grupo me voy a afiliar. Eso es muy importante porque después de que conocí los beneficios de la compañía aprendí el beneficio del grupo. Entonces, ya había tomado la decisión de la compañía. Me gustó todo el tema de la compañía, cómo se creó, cómo se originó, por qué, los beneficios, de dónde surgieron. Porque fue interesante quien creó todo esto basado en mejorar algo que no estaba trabajando bien. También, toda la historia muy buena y entendí lo de los grupos. Entonces, después de que decidí el cambio de compañía, empecé a hacer búsqueda de grupos. Y es que mejor grupo que encontré que el tuyo, honestamente, y ya tengo los beneficios. El hecho de estar haciendo role playing, ya estoy todos los días. Las llamadas en la mañana con el grupo me han motivado a regresar otra vez a hacer llamadas a expirados. A mi gente que siempre le llamo, pero te motiva estar en grupo haciendo llamadas y teniendo esa ayuda. O sea, y todo lo que falta todavía, tantas cosas. Pero se siente uno más motivado y él lo necesita uno. O sea, son cosas que uno necesita para poder producir. Y me alegra que tuviste, nos diste, me diste a mí y mi grupo la oportunidad para apoyarla a usted. Porque al final, lo que yo quiero hacer y lo que el grupo en que estamos queremos hacer es crear un ambiente en que es imposible que el realtor no tenga éxito. Si la persona tiene éxito es porque realmente no está usando las herramientas que tienen accesible. Otro beneficio que tiene alguien alinearse conmigo directamente sería que yo doy leads. Yo tengo varias personas que están haciendo llamadas diariamente. Hacen más de 1,200, 1,300 llamadas y hablan de entre con 70 hasta 100 personas al día. Así que nosotros tenemos una cantidad de leads que la realidad es que yo no puedo darle servicio a tantas personas. Y Christy, uno de los beneficios que le dije a ella, mire, yo tengo clientes que te puedo dar y usted me paga un referral fee y estamos bien, ¿no? Entonces, eso es algo para atraer a personas porque yo sé cómo es uno siendo realtor, empezando en este negocio y usted dice, ¿de dónde voy a agarrar mi próxima venta? ¿Qué voy a hacer? Tengo una hipoteca, tengo una familia, tengo necesidad económica en que, ¿cómo hago? Y nosotros tenemos respuestas directamente de una, se le dan leads, ¿no? Vendedores, compradores, todo tipo de leads. Entonces, también al mismo tiempo uno tiene que oponer de su parte, ¿no? Porque en el negocio de real estate uno puede trabajar 100 horas a la semana y morirse de hambre, que es la realidad. Es triste, pero es cierto. Uno puede trabajar muy poquitas horas a la semana, pero si tienes una manera de generar muchísimo leads, puedes ser bien exitoso y ganar bastante dinero. Pero hay que estar en una posición que uno se está alineando con personas buenas que realmente quieren el crecimiento de uno y lo apoyan diariamente con lo que haga falta. Christy, hablaste de dos cosas. Primero fue lo del grupo, alinearse con el grupo. Y lo segundo que hablaste era sobre los shares, ¿no? Hay compañías como KW y también EXP que cuando uno llega a cierta cantidad de ventas, la compañía con quien uno trabaja, ellos reciben obviamente un porcentaje de las ventas. Eso se le dice capping, ¿no? Cuando uno llega a cierto volumen, la compañía tiene cierto ingreso que le entra. Ya cuando uno llega a esa cantidad, no tiene que pagarle más comisiones a esa compañía. EXP tiene este modelo en que cuando uno llega a 16 mil dólares, que la compañía recibe en comisiones, ya ellos no reciben más comisiones en sus ventas, que es una cosa súper importante. Y referente a lo que dijiste, lo de los shares, es que esos 16 mil dólares que usted pagó en comisiones a la compañía con quien uno trabaja, que en este caso CDXP, si uno tiene cierta cantidad de volumen después que ellos llegan a los 16 mil y hace ciertos requisitos que requieren ellos, esos 16 mil dólares se lo devuelven en acciones, en shares, en stocks. Que si uno es top producer con cualquier otra compañía, lo que están al final del año, ¿qué sería, Christy? Un plaque, un medal. Un tofé, un medal. Entonces, después de los años, uno tiene bastante plaques, awards, cosas que uno puede montar en su bookcase, ¿no? Y al final, si uno estaría, por ejemplo, con una compañía como EXP por 10 años, esos 16 mil multiplicados por 10 años serían 160 mil. Eso es asumiendo que la acción, el stock, no aprecia ni un centavo, que una compañía que está creciendo como EXP no es factible, que eso no sucede. Pero por lo menos tienes algo que lo puedes llevar al banco, como dicen. Sí, cuando yo vi eso, es la que, ¿verdad? O sea, es increíble. Se siente unos, es el, oh, recibió un award. Es súper nice, es bonito. Pero cuando tú lo ves de esa forma, que es sentido común, que esto que tú pagas se te regresa simplemente por algo que estás haciendo, que es producir, te lo van a regresar en shares. Y lo que tú dijiste es muy interesante. Asumiendo que no suba nada, que es imposible que no suba ni un peso, asumiendo que no suba nada, ¿ok? Y tú produciste y lo recibiste de la ingreso, los 16 mil dólares, en 10 años tienes 160 mil que no lo tienes en ningún otro lado, nada por haber hecho lo que siempre has hecho, producir. Y eso es porque al final del día, ¿no? Uno es, tienes un porcentaje de ser dueño de la compañía EXP. Si es una compañía pública, tú tener una acción, tú eres, tú eres un shareholder, tú eres, tú tienes un boss, un boss con la compañía, que creo que es súper importante. Con cualquier otra compañía, si tú no produces, no ganas nada. Al final del año no tienes nada para mostrar que usted tiene aparte del plastiquito, el metal, lo que sea, el plaque en la pared, que eso, sí, uno tiene la emoción cuando uno gana ese premio o lo que sea, pero uno no prefiriera tener dinero en el banco de uno apreciar, la compañía es decir, apreciamos su volumen y aquí tienes un dinero depositado en acciones, pero las otras compañías definitivamente no hacen eso. Entonces, Christy, quería preguntarte, ¿qué es lo que usted recomendaría? Poniendo el brand aparte, ¿no? De EXP, ¿qué usted recomendaría para los realtors que están tratando de tener más éxito? La verdad es que quieren ver cómo pueden obtener más negocio y tener más éxito. ¿Qué usted le recomendaría a esos realtors que están viendo esto hoy? Bueno, definitivamente, o sea, no hay pregunta referente a la compañía, ¿ok? Por todos los beneficios que te da. Toma la decisión de crecer, ¿ok? De obtener más beneficios de lo normal, porque este es beneficio sobre beneficio sobre beneficio. Busca con qué grupo te sientes mejor y qué grupo te va a dar más ayuda para crecer. Porque eso es lo importante. ¿Cómo voy a crecer más? ¿Cómo voy a ser más exitoso? Y eventualmente es, sin matarse, trabajar bien y tener éxito y dinero. Así que, eso es lo que. Hay que buscar, hay que preguntar. Así es que nos puedes llamar, a Chris, a mí. Pregúntanos. Aquí estamos para cualquier duda que tengas. Llámanos. Gracias por escuchar las razones por las cuales Christy se unió a eXp. Si hay algo que quisiera saber un poquito más, no duda en comunicarse con Christy o conmigo. Deja sus comentarios abajo si hay algo que usted no sabía de eXp o con cualquier otra pregunta. Asegúrate de suscribirte si usted encontró esta información valiosa. Gracias. 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 Gracias.